La verdad es que Laura Fernández es una política, yo la conozco desde que llegó a Quintana Roo casi casi, en 1997 participamos en la campaña de Ari Joaquín Codwell, que quiero mucho, que es una gran amiga y que tiene muchos años que no la veo por cierto, a pesar de que yo la quiero mucho. Sí, sé que estuvo un poco delicada de salud, espero que esté bien ya, pero ahí conozco a Laura Fernández, una Laura Fernández que no tiene nada que ver con la que se convirtió a partir de que entra a la administración de Magalia Chech. Ahí se desquició, ahí cambió completamente desde el, estamos hablando de 1999 y cambió completamente, pero Laura, a mí me consta, yo la traté, Laura era una sencilla mujer, una persona muy, muy, muy sencilla y pues se transformó, pero bueno, todos tienen derecho a transformarse. No, 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 no. Mira, te digo una cosa, este, si es un animal político, cada quien usa sus herramientas como quiera usarlas y está bien, y está bien que ella participe como candidata a la gubernatura, porque realmente es parte de los sueños que ella tenía, solamente que no los tenía en el PAN, los tenía en morena y verde porque ella lo que quería era ganar no perder entonces cuando lo obligan a irse al al prd como precandidata pues obviamente no le gustó pero pues no le quedó otra